Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy quiero dejaros un par de poesías, sí, he dicho dos, son cortitas, pero creo que puedo afirmar que son un par de poesías bastante intensas. Y ahora, las poesías. La primera lleva de título Tétricas espinas. Como una rosa llena de espinas son los abrazos que nos damos mientras dolor me propinas. Espinas que se clavan e hieren el alma y el corazón, mientras al fondo suena la más tétrica canción. La segunda poesía lleva de título Rincón sombrío. Las nubes cubren el cielo como la oscuridad mi corazón. Las flores se marchitan con el invernal frío. Permanente y destructor, tanto como un mal amor. Porque hay soledad al ritmo de canción. Fúnebre en la vida. Melodiosa al morir. Como flor incolora. Sin capacidad de sentir. Y bueno chicos, esto ha sido todo. Sé que es un vídeo cortillo, pero espero que os guste. Y si es así, dejad vuestro like, vuestros comentarios, suscribiros al canal. Porque una vez por semana vais a tener poesía. Para aquellos que os guste. Y hasta la próxima. Adiós. Rincón sombrío. Las nubes cubren el cielo como la oscuridad mi corazón. Las flores se marchitan con el invernal frío. Permanente y destructor, tanto como un mal amor. Porque hay soledad al ritmo de canción. Fúnebre en la vida. Melodiosa al morir. Como flor incolora. Sin capacidad de sentir. Y bueno chicos, esto ha sido todo. Sé que es un vídeo cortillo, pero espero que os guste. Y si es así, dejad vuestro like, vuestros comentarios, suscribiros al canal. Porque una vez por semana vais a tener poesía. para aquellos que os guste. Y hasta la próxima. Adiós. Ahora sin capacidad de sentir. Y bueno chicos, esto ha sido todo. Sé que es un vídeo cortillo, pero espero que os guste. Y si es así, dejad vuestro like, vuestros comentarios, suscribiros al canal. Porque una vez por semana vais a tener poesía. Para aquellos que os guste. Y hasta la próxima. Adiós. Vais a tener poesía. Para aquellos que os guste. Y hasta la próxima. Adiós. Vais a tener poesía. Para aquellos que os guste. Y hasta la próxima. Adiós. Y hasta la próxima. Adiós. Próxima. Adiós.